Hola niños, bienvenidos a esta clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a estar realizando actividades en la página 26 de nuestro libro con el tema medidas de prevención para evitar accidentes. Así es niño, les recuerdo tener a la mano su libreta de apuntes, su lápiz y su borrador. Recuerden que las medidas de prevención para evitar accidentes pueden ser accidentes que sufrimos las personas o humanos, pero también los accidentes los sufren los animales que son parte de la fauna y también, por qué no mencionarlo, la flora o los vegetales, las plantas, pero estos son ocasionados por los humanos. Así es niños, ¿qué medidas de prevención tienen ustedes en casa para evitar algún accidente en la cocina o en su patio? Ok, vamos a continuar. Medidas de prevención para evitar accidentes. Las lesiones en el aparato locomotor pueden incluir desde una torcedura, un desgarre, una luxuación hasta una fractura, es decir, el rompimiento de huesos. Para prevenirlas, antes de hacer ejercicio debes de calentar los músculos y evitar ejercicios extenuantes por tiempos prolongados e hidratarse antes, durante y después de actividad física, tomando suficiente agua simple potable. Debes ser cuidadoso a realizar cualquier tipo de ejercicio físico y hacerlo como te indiquen. Así es niños, como te indique alguien con experiencia en acondicionamiento físico, especialmente si tiene sobrepeso u obesidad, ya que estos trastornos provocan que el esqueleto y los músculos realicen más esfuerzo del normal. También debes tener precaución para evitar lesiones, por ejemplo, al caer de una bicicleta, patineta o patín, o sufrir accidentes de tránsito, los golpes en los huesos. Pueden ocasionar fracturas que son especialmente peligrosas cuando suceden en el cráneo o las costillas. No camines sobre bardas, azoteas ni lugares que puedan resultar peligrosos. Busca al casco y protecciones en coros. Esto lo podemos realizar cuando nosotros andamos en bicicletas o andamos en motocicleta. Así es niños, el día de hoy vamos a ver este tema y vamos a hacer algunas actividades. Van a realizar niños en su cuaderno el dibujo de una casa. Así es el dibujo de una casa. Dicha casa va a estar dividida en dos partes. Del lado derecho ustedes van a anotar niños el accidente que pueden sufrir en casa. Por ejemplo, en el área de la cocina qué accidente pueden ustedes sufrir y del lado derecho cómo lo pueden prevenir. Y posteriormente van a escribir qué otro accidente pueden tener en su patio y cómo también ustedes pueden prevenir ese accidente. Van a ser cinco posibles prevenciones que ustedes van a realizar en su cuaderno. Niños pueden también realizar dibujos de estas prevenciones que ustedes están realizando de tarea. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.